La apertura de las audiencias presenciales. ¿Se ha dado esta situación en San Francisco de Maconís? No, no, no. Supuestamente hoy se abren los tribunales, pero las puertas están abiertas. No así el trabajo, no así el acceso. Si yo como abogado necesito ir a un tribunal, a una secretaría, tengo que hacer una cita vía virtual a la Suprema para que ellos me digan cómo, a qué hora yo puedo y qué día yo puedo entrar. O sea, si hoy se abren los tribunales y a mí me convocan para una audiencia ayer, se supone que hoy debe de ser de manera presencial, pero a mí se me convocó a una audiencia de forma virtual. Entonces no vemos ninguna apertura presencial de tribunales. Ya el presidente de la Suprema se ha empeñado en mantener la virtualidad y ha engañado a la ciudadanía diciendo que ya están abiertos los tribunales, cosa que no ha sucedido. Está confirmado, yo como abogado, privado, fui convocado para una audiencia hoy, una defensa, una audiencia de fondo, penal, y era de forma virtual. Cosa que yo contesté que no, que no voy a aceptar eso. Las audiencias virtuales donde ellos todavía no le han reestructurado la fecha de las audiencias que hay pendientes. O sea, eso es algo estúpido. Está bien, vamos a abrir los tribunales. Sí, lo vamos a abrir. Pero, ¿de qué manera se van a habilitar las salas de las audiencias si no han reestructurado la fecha de las audiencias que habían pendientes en el proceso del coronavirus? O sea, eso es algo estúpido, señores. Y no están cogiendo, no están viendo la cara de pendejo a todos los abogados. Estamos hartos de esa vaina ya. Y perdonen que me exprese de esa manera, porque no hay otra forma de expresarse. ¡Suscríbete al canal!